...y está Palacios, Enzo Pérez, otra vez con Palacios, Enzo Pérez, todo de primera hace Montiel, Enzo Pérez, Nacho Fernández, le quedó Enzo Pérez, mete pase para Borré, Borré para Nacho Fernández, espera Suárez, pelota para Suárez, no llegó Muñoz, ahí está, ahí está, ahí está, Suárez... Montiel, se le complica el partido, al árbitro del encuentro, ya la tiene Montiel, este es Nacho Fernández, Prato, Nacho, Prato, cabeza de... Contra River no se puede más o menos, eh, contra River no se puede al tranquito, contra River no se puede flamear, contra River es firme. Me pareció que pegó un Borré. Borré, pica Montiel, Borré, sigue Borré, busca el centro, ya la tiene Palacios, de la Cruz, Palacios, Palacios, sigue Palacios, gran pelota para Borré, buena para Nacho, le pega, le pega, le pega, le pega, le salió... La estaba sacando Martínez Cuarta, devolvía bien Suárez, aquí se viene con la pelota de la Cruz, a marcarlo va Marín, gana de la Cruz, qué buen avance de River, Nacho va a quedar libre, sí, quedó libre, Nacho, se tiene que acomodar para la zurda, Nacho... Corre, Borré, offside. Pelota que entrega para Nacho. La gran categoría de Nacho Fernández, de la Cruz, sube Milton Casco, a ver, en cara de la Cruz, gran pelota para Milton, centro y gol, centro y gol, centro y Suárez. Apertura para Gonzalo Montiel, Enzo Pérez, Nacho, Enzo Pérez, qué lujo tiene River aquí con estos dos. Un ribarri, Enzo Pérez, ya la está dominando, Seguiel Palacios, vino para Nacho Fernández, va para Palacios, va para Nacho, otra vez ahora. La pide, Ezequiel Palacios, controla Palacios por la derecha, la pide Gonzalo Montiel, allí va River por el tercero, entre las piernas, mete el pase, Montiel, buscaba por allí Rafael Santos, Borré, la busca Nacho Fernández, se la lleva Montiel, gran pase de Montiel, llega para el búnker, Raquel Lota. River es un equipazo, es un equipazo, reúne para mí todas las características necesarias para que uno diga, es un equipazo. Hay que matarlo dos, tres, cuatro o cinco veces, no se muere, no se muere, no hay forma, no hay manera. Con River no se puede, River se esconde la pelota y estamos al horno. Con la pelota Enzo Pérez, ahora Ezequiel Palacios, atrás está Milton Casco, acá vino ya para Milton, lo está esperando para marcar con Panucci. De la Cruz, lo espera Marín, de la Cruz ya dejaba la pelota para el jugador Palacios, ahora para Milton Casco, sigue para acá Milton, Casco, Palacios, Suárez, Nacho Fernández. Otra vez ahora Palacios, Borré está abierto sobre el sector izquierdo, Nacho Fernández, Montiel, Montiel, Ezequiel. En la última jugada, Selecio no, Saracho desgarrado, es baja en la selección de Escaloni. No es la primera vez que Saracho cuando tiene que ir al seleccionado argentino tiene alguna... En la Copa América, ¿te acordás que estaba en la lista? Es un jugador que tiene una alta valoración el entrenador y también se quedó afuera justo cuando tenía que entregar la lista. Pobre Saratino. River lo respetó, le ganó por la jerarquía que tiene River como equipo, porque River es el mejor equipo del fútbol argentino y tal vez lo sea de Sudamérica. Por las convicciones que tiene, porque las ideas del técnico de River son ejecutadas en la cancha por estos jugadores que todos juegan bien. Firmeza le pide a Montiel Gallardo, firmeza. Palacios, Milton Casco, Deacruz, Nacho Fernández, Suárez, Nacho... Está buscando Borré, ese perfil lo favorece. Montiel, que es libre, está De la Cruz, ahí está, pelota para Uruguayo. Nacho Fernández. Ahora sí se viene Salvio, la pelota la está buscando Suárez, pelota adentro para Nacho, Nacho va, Nacho para Suárez, atención, se viene River, Suárez que mete y está. Pero River, si bien domina, presiona, ahoga, no ha podido desestabilizarlo con frecuencia. Nacho Fernández para adentro está Sequel Palacios. Acá la estaba entregando Nacho, ya vino para Milton Casco, a marcar arriba con Panucci. Va tomando la pelota, la busca Borré, allí rebotándola con De la Cruz, viene para Matías Suárez, vino para Borré, atención, se viene River, Suárez. De la Cruz, Palacios, Milton. De la Cruz tocando esa pelota para Palacios, vino para Casco, se viene River, se viene, atención, que busca Suárez, la puntea. De la Cruz y ya va subiendo por derecha el jugador, Montiel, De la Cruz, Montiel. De la Cruz y Nacho cambiaron. De la Cruz, Palacios, De la Cruz, De la Cruz, De la Cruz, Milton Casco, Palacios, juega y juega River, e Inso Pérez. A partir del primer gol es un monólogo con mucha más seguridad, con mucha más autoridad, River, jugando a placer. Milton Casco, Casco, Nacho Fernández, Casco, Nacho Fernández, sigue Nacho, Palacios. Señores, es Coco, recibe Martínez Cuarta, De la Cruz, lo espera Weigan, De la Cruz, pica Casco, De la Cruz, Borré, Casco, De la Cruz, a marcar Matderossi, De la Cruz, el centro. Martínez Cuarta, se va abriendo Montiel. Martínez Cuarta, de largo pasaba Capaldo. ¡Oh, qué bueno, qué bueno para Casco! Ahora River prioriza jugar, va y va. Ataca, busca, insiste. Ya se viene otra vez con la pelota el equipo de Gallardo. Este es Escoco. Y no, está Casco, ¿no? No es un lateral natural. ¡Uh, la que hizo Palacios! Nacho Fernández, se viene Borré. Borré, se florea River. Aquí la tiene Nacho Fernández. Rompió el partido y ahora es todo, absolutamente todo River. Está aturdido Patronato. La va cambiando para Camilton Casco. La gente aplaude y aplaude al equipo de Gallardo. Ezequiel Palacios, ya la tiene Borré. Es un equipazo River. Sigue con la pelota, Borré. A marcar, robar, Uga. Borré, Nacho Fernández. Había falta contra el hombre de River. La sigue teniendo y no sé cuánto hace que la tiene River. Eilso Pérez va a novacionar otra vez al muñeco Gallardo. Eilso Pérez. Montiel. Yo no sé cuántos toques hace que tiene la pelota River. Eilso Pérez. La movió de un lado al otro. Eilso Pérez. El cambio de frente para De la Cruz. Por allá va Marín. Mientras River está tocando, miremos dónde está Casco. Acá. Es un segundo volante para conseguir supremacía numérica y que River siga teniendo línea de pase para que reciban mucho más arriba los volantes. Palacios movió la pelota de un lado al otro. Montiel. Borré. Si termina en goles terribles. Nacho Fernández. Nacho Fernández. Si termina en goles terribles. Borré. Pero en la mitad de la cancha a veces queda solo para defender. Palacios. Martínez cuarta. Abierto para izquierda está Nacho Fernández. Aquí se viene Nacho. Nacho Fernández ya la pide. Borré viene al centro. Llegaba. Porque juega bien Montiel. Juega bien Martínez cuarta. Ataja todo el arquero. Juega bien Pinola. Le rompe Casco. No tiene River al doctor Manes. Que es Enzo Pérez el cerebro del equipo. Es un crack Palacios. Un crack Nacho Fernández. El crecimiento permanente de de la Cruz. Borré te mata arriba. Escoco volvió con todo también esta noche. Prato está intacto. Poncio quiere más. Y Quintero sigue con esa zurda prodigiosa. Se juega Montiel. Montiel la entregó para Nacho. Quiere apurar el equipo de Gallardo. La tiene para acá Nacho. Ya va Milton Casco. Parece que está a punto de romperse el partido. Suárez. ¡Suárez! ¡Suárez! De la Cruz. Y el Uruguayo. Lo tumbaron sin pelota y ataca otra vez River. Fernández. Montiel. Montiel. Aquí va a presionar va Franzoni. Señores. Se viene con la pelota Carrascal para de la Cruz. De la Cruz. Sigue de la Cruz. De la Cruz. Palacios. Nacho. Así tomando la pelota de la Cruz. Y pica a Milton y se viene de la Cruz. Se viene. Aquí está Coco. Espera Nacho Fernández que tomaba aire. Sigue Nacho. Así contra más. La limpia. Le queda de la Cruz. No se animó el puntazo. Gallardo es increíble. A nivel de resultados. De darle consistencia. Y otro año y otro año. Se van jugadores. Pero sigue estando. Hay cosas que no me explico mucho. Estamos nominados tres entrenadores para el mejor del año. Y no está él nunca. Creo que el fútbol sudamericano no entiendo cómo no... Parece que solo existe Europa en el mundo. Y no entiendo cómo Gallardo está nominado como los mejores entrenadores del mundo. 28 goles para Borré. Supera la línea de Driuzzi en la era. Gallardo con la camiseta de River. Matías Vizcay lo miró a Gallardo. Igual que contraboca el desborde de Suárez. En ese entonces o en la semana la invocó Nacho Fernández. Hoy Borré en lo que es una jugada clásica de River. Sí, sí. Una jugada clásica de River. Con desborde y centro atrás. Enzo Pérez. Nacho Fernández. Nacho Fernández. Suárez. Y ahora River puede tener al tercero.